Y en realidad yo le quería explicar que a mí me gustaba todo. Todo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿estás a Gloria? Sí. Hola, hola. Hola, Gloria. ¡Hola, Gloria Muschmeyer! Ay, perdón. ¿Cuál era el pedido? Helado de canela. Heladito de canela. ¿Puede ser para los dos? ¿Dos heladitos de canela? Sí, dos heladitos de canela, aunque el favorito es el heladito de Gloria. ¿Te gusta mucho? ¡Uy! ¡Hasta la próxima! Sí. ¿Y yo para el primer día? ¡Carela! ¡Carela! ¡Pasa de gloria! ¿Qué te pasa siempre? No, esto es... O sea, que griten tanto no, pero... Pero es que el nivel de fanatismo que tú empiezas también, yo creo que estás acostumbrada. Salud. Salud. Bueno, estábamos hablando de la comedia. ¿Cómo influyó un personaje como Andrés Rillón en tu acercamiento a la comedia? Mucho, mucho, mucho. Mucho. Andrés Rillón era un genio. A él las ideas le salían... Como borbotones, ¿no? Me imagino. De la hipófisis, porque tenía imágenes, tenía cosas que había vivido. Pero él no escribió nunca. Nosotros nos juntábamos con Rebeca y el gloto los lunes y él empezaba a divagar, te fija. ¿A divagar? Claro, por ejemplo, yo las veo a ustedes, no sé, en el desierto. Sí. Ya. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo llegamos al desierto? ¿Por qué llegamos al desierto? ¿Cómo salir del desierto? Absolutamente. Claro. Entonces empezábamos entre los tres a maquinar la cosa. Yo tengo la solución, Gaby. Por favor. Plexo solar, Gaby. Concéntrate. Nos vamos a quedar aquí y nos vamos a guiar con las estrellas. Si es que estamos perdidas, las estrellas nos dirán si estamos perdidas. Y Andrés fue entonces el creador de alguna manera de la Vicky y la Gaby. Los tres somos los creadores. Los tres son los creadores. Sí. Porque los tipos, los dos personajes, Rebeca y yo, somos antagónicos. Sí, claro. Totalmente distintos. Cada uno buscó, digamos, en la memoria emotiva que uno tiene, qué personaje podría ser así, que uno haya conocido. Y así ella recurrió a gente que conoce, yo también. ¿Y tú a quién recurriste, Gloria? Yo recurría, yo soy de Viña, ¿ya? Entonces en Viña había mucha pituquería. Por supuesto, sí. Y había mucho fin de clase también. O sea, gente que era loca porque era loca porque ya era la quinta generación en Chile y ya estaban locos. O el millonario arruinado también. Exacto. Entonces de ahí saqué a la Vicky yo. De ahí la sacaste. Sí. ¿Qué le hiciste tú, Vicky? Después que te vio aparecer ahí en esa foto colgando del helicóptero, oye. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Esa foto donde venías colgando del helicóptero a puto pelado. Una mujer maravillosa, muy bonita. Que era impertérrita. Sí. ¿Qué? Podía recibir una ofensa y le podían gritar en la calle algo. Y ella decía, qué poco original. Y seguía. Hay que ser demasiado carajeta para abandonar a una mujer como tú, tan insuficiente. Mira, ¿en qué sentido, Vicky? En el sentido existencial, de incapacitada existencial. Tú te morirías de inanición. Sí, en eso tenés razón, Vicky. Yo tomé algo de ella, ¿te fijas? ¿Lo tomaste? Sí. Mira. Tomé algo de ella. Permiso. Pruebe ahí si es de canela, porque yo, la verdad, no... Esto no es canela. Con el COVID, ¿no es canela? Esto es menta. Yo con el COVID no tengo sentido de... Ay. ¿Qué es lo que es? No sé qué decir. Le pediría la cucharita, pero a ver... Pero no hay canela ahí adentro, ¿no? Le puedo conseguir yo canela. Yo hago todo lo posible para canela. ¿De qué color crees tú que es el helado de canela? El helado de canela, como café, como algo así. Como rosadito pálido. Esto es como quien me dio a entender como su vestuario. Entonces, no, te mereces que me lo tome. Ah, también. No, genial. Pero le voy a dar el de canela. Mira. Espérenme un poco. No, se me equivoqué. Mira. No, ya tenemos el sketch. Ya está listo. Mira. No, ya está listo. Ya. Pero tanto. Ahí. Ya, si igual nos vamos a tomar... Ve y está ahí. Muchas gracias. Eso. Oye, yo le quería pedir un favor. ¿Me puede sacar usted una... Claro que sí. ¿Le puedo pedir una...? ¿Sí? Te puedes sacar. Oye, yo me puedo agachar lo que quiera y me pongo al revés. Ahí. Ahí, sí, mira. Dale. Perfecto. ¿Y por qué sigues usando mascarilla? Porque la obligan por el COVID. Ah. Y yo como tuve COVID y perdí el olfato, el ol... Todo. Yo hasta ahora, el día de hoy, no puedo hacer nada. Me... Falta el aire y me emociona. ¿Por qué estás tan emocionada? Porque la señora Gloria es muy importante. Para todo el país y en especial para las actrices y comediantes de este país. Sí, por favor. Qué linda. Y yo soy una. Mira la huevona. Yo decía, no puede ser. No puede ser que me haya encontrado con un personaje como este. Y dije, tenemos listo el sketch. Tenía que preparar algo para... Una tijona, una tijona. Feliz. Feliz de estar aquí contigo. Sí. Venga, lo siento. Es algo raro. Ese como... Bien, sí, bien. Fue de lo del lado, Karen. Yo pensé que me estaba insiguiendo la corriente porque tú, como me habías... No te caché. ¿No? No, sí, no te cachó. Maravilla. Mira, estoy roja de nervio. Me gusta roja. Qué fantástico. Te cuentas dos pans hoy día tuyos. Dos pans tuyos. Algunos de los que me conocen un poco más saben que este tipo de cosas para mí no es muy cómoda. Tú que me conoces un poco mejor también lo sabrás. Pero no pude decir que no a la invitación. Creo que siempre, siempre va a faltar tiempo para enaltecer a nuestras referentes. Para una mujer ver que otra hace algo es lo que te inspira a hacerlo. Nosotras no nos criamos ni nacimos, yo tengo 43, en un mundo donde las mujeres tenían un protagonismo. Eres una grande y los homenajes se hacen mirándose a la cara. Que espero que todo el mundo te agradezca lo que has hecho. Para la comedia ha sido un gran aporte para las actrices, que nos gusta la comedia. Yo la admiro a ella mucho. Encuentro que es un... No se fue por lo fácil, ¿cachai? Claro. Muy bien. Desde las gritonas, ¿no? Una cabra chica gritona que ahí hacíamos hartos match con esos personajes de la cloridad. Muy rato. Sí, teníamos a Mónica y Verónica, que eran dos viejas rivistas que habían sido millonarias y después ya no. La Vicky y la Gabi. La Vicky y la Gabi, era obvio, era hacerle un homenaje a la Vicky y la Gabi. Cuando era chica yo le imitaba a la Gloria. ¿Qué fue lo que te gustaba de ella y por qué le imitabas a ella, Natalia? Ay, me encantaban esos personajes como drogados que tú hacías. Sí, y con Eros, con Eros Clips. Por eso yo me ponía la toalla en la cabeza para hacer la Vicky. ¿Hicieron que la Vicky caminaba así? ¿Hacía algo así, o no? ¿Me voy a poner el sombrero? Sí, es como para acá. No, o sea, absolutamente. Se sentaba para el lado, todo el tiempo así, como se ladeaba. Eso era como que tenía un poco de problemas en el oído medio. Sí, en el oído medio, en el oído medio. Además de que andaba siempre con un bolsillo lleno de calmantes y otro con estimulantes. ¿Viste? Y yo, ¿per qué me percibí eso? De chiquitita yo te viste cuesta. Cuando hacía, por ejemplo, las imitaciones, que no eran imitaciones, era como una opinión tuya al respecto de un personaje, como la Cecilia Serrano. Sí, claro. Cuando hacía, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y después hacías eso así. ¿Y es verdad que te ponías un palo de escoba aquí malas hombreras? Sí, porque había mucho... Mucho hombrerismo. Mucho hombrerismo. Muy buenas tardes. En materia política y desde otro ángulo de la noticia, el Partido de Restauración Democrática Permanente, en su reunión de hoy habitual con la prensa, trató el tema La violencia en el fútbol. No lo puedo olvidar, Gloria. El muy buenas tardes. Bueno, si no, uso este jabón porque soy muy cochina. ¿Te acordáis? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Dios mío. Está muerta, Dios mío. ¿Sabes qué? Eso me pasó de verdad. ¿No? Sí, Marco Pornoy, que era un director de teatro. ¿Ya? En el ensayo número tres me dijo, ¿por qué usas siempre esa colonia tú? No. Le dije, porque yo soy muy de Dios, ¿no? Porque cómo se le ocurre hacer esa pregunta, ¿qué le da? Por supuesto. ¿Por qué usas esa colonia? Yo uso este perfume porque soy enferma de Dios. La verdad que cuando nosotros le dijimos a Natalia que... que estuviera presente, dijo inmediatamente que sí porque eras tú. Yo sé que no te gusta mucho estar en la televisión o ir a los canales o ir a los programas y yo te agradezco de verdad. ¿Pero ustedes no son amigos? Porque yo la sigo en Instagram. No, así especialmente no, pero no seguimos. Pero yo la sigo en Instagram, siempre le estoy poniendo me gusta a sus publicaciones. Hay buena onda, o mi tío. Y hay muy buena onda. Pero nada. ¿Qué consejo le podría dar a Natalia? ¿Consejo? ¿Cómo se te ocurre? No, porque no. Y que a lo mejor también quieren ser actrices y que también quieren dedicarse a la comedia. Entonces, las palabras podrían ir de parte de las dos para ellas. Mira, yo lo único que le puedo decir a la gente joven es que hagan lo que quieren hacer. Que hagan lo que quieren hacer. Que por favor, a veces no saben qué quieren hacer, pero que investiguen. Porque hay un fondo, un fondo en el ser humano que sabe perfectamente que es lo que quiere. Aunque sea barrer la calle. Pero que sigan, que sigan su intuición. Porque ahora estamos invadidos por, a mí me llegan a dar pena los cabros que salen del colegio y dicen, no sé si estudiar ingeniería, me dicen, pero ¿por qué? Son cosas tan distintas. Bueno, porque el puntaje es tanto, entonces yo tengo que, con ese puntaje, oye, esa gente va a ser infeliz toda la vida. Yo podría sumar a lo que dice la Gloria, a que las mujeres, dentro de todo ámbito, y si hablamos desde la actuación, se tomen los espacios, dirijan. Llegó el momento de nosotras, en todo aspecto. Y nada, pues nosotras como referente. La Gloria como referente, y ojalá algún día hacerlo yo. Hay una mujer que inventa, que hace humor, humor que siempre ha sido vilipendiado. Y humor vestida, que no es lo mismo que el humor que también se ha hecho mucho, que es usar a las mujeres. Usar para cumplir otro rol en la comedia. La Gloria nunca ocupó ese lugar. Entonces, yo, de alguna manera, intuitivamente, sentía que para allá tenía que ir. Y ya estando sentada en esta mesa, me siento premiada. O sea, nunca van a ser suficientes los tributos, los aplausos para la Gloria Muchunayel. ¿Y queremos dar un gran aplauso a la Gloria Muchunayel? ¡Qué abrazo de la Gloria Muchunayel!